Observe una plantación de trigo. Ciertamente es uno de los pasajes más lindos que podemos contemplar. Pero no se engañe, en medio de estos ramos hay también la cizaña. ¿Consigue identificarlo? A simple vista no, es prácticamente imposible, pues su apariencia durante todo el crecimiento es semejante al del trigo. Por eso el Señor Jesús, en esta parábola, enseñó a sus discípulos que apenas el tiempo mostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los cegadores, Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Y es ahí que surgen las diferencias. Cuando está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se curva. La cizaña, por su lado, no produce fruto, es venenosa y no se inclina. Al contrario, se eleva entre los ramos de trigo y sobresale. Y es en ese momento que hay la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es guardado en el granero. Al mirar para la multitud adentro de una iglesia, todos parecen iguales, al orar, al cantar y hasta en hablar de las cosas de Dios. Por eso solamente los nacidos del Espíritu poseen los frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. Ya el cristiano cizaña es orgulloso, no acepta la disciplina, no se curva y se mantiene erguido, pues le gusta de aparentar una supuesta santidad. Por lo tanto, su interior es completamente tóxico. Y siempre será así. Adonde haya trigo, habrá cizaña. Para confundir, envenenar y, si es posible, hasta arrancar el trigo para ser lanzado al fuego. Solamente el tiempo revela lo que está dentro de cada uno. Es en la hora de las luchas, los desiertos, cuando somos sacudidos y hasta mismo aplastados, que mostramos lo que hay en nosotros. Si somos trigo, los frutos aparecerán y permanecerán. Si somos cizaña, pronto no se curvará y mostrará su verdadero rostro. Siempre me pregunté por qué a veces las personas de mala fe tienen los mismos o mejores resultados que las personas que hacen el bien. Y hoy lo entendí. De acuerdo con la parábola, lo bueno y lo malo pueden parecer iguales durante un tiempo. Pero al mismo tiempo se encarga de mostrar quién es quién.